Este santo nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, la Argelia moderna. A pesar de la piedad de su madre, Santa Mónica, a temprana edad cayó en los más grandes desórdenes, y más tarde, durante un periodo, llegó a ser un hereje de la secta de los maniqueos. Desafortunadamente, su padre, Patricio, era entonces un idólatra, así que el hijo encontró poca o ninguna oposición por esa parte. A principios del 370, continuaba sus estudios en Cartago, y al año siguiente, su padre murió, después de convertirse al cristianismo. Algún tiempo después, San Agustín fue a residir a Cartago, donde abrió una escuela de retórica. Más tarde fue a Roma, y después a Milán, donde también comenzó a enseñar retórica. Fue ahí que por la gracia de Dios y las oraciones de su madre, que lo había seguido a Italia, y también la instrucción de amigos santos, particularmente de San Ambrosio, se efectuó su conversión. Abandonó la secta de los maniqueos, y algún tiempo después se consagró enteramente a Dios. San Ambrosio le administró el sacramento del bautismo en la vigilia de la Pascua del 387. A su regreso a África, el santo perdió a su madre en Hostia ese mismo año, y en el 388 llegó a Cartago. En Tagaste comenzó a vivir una vida comunitaria con algunos amigos. Fue ordenado en el 390 y se mudó a Hipona, donde estableció otra comunidad con varios de sus amigos, que lo habían seguido. Cinco años más tarde fue consagrado como obispo y hecho coadjutor de Valerio, obispo de Hipona, a quien sucedió al año siguiente. Desde este momento hasta que murió, su vida fue de actividad incesante. Gobernó su iglesia, predicó a los fieles, y escribió voluminosas obras que han recibido la admiración de todas las edades. Su humildad lo impulsó a escribir sus confesiones cerca del año 397, y es por esta obra que tenemos un relato detallado de sus primeros años. Ejerció su celo contra los diversos errores de su época, y demostró ser un intrépido defensor de la fe, como antes había sido su enemigo ignorante. Los maniqueos, brisilianistas, origenistas, donatistas y peligenistas, todos se vieron atacados por su celo. Poco tiempo antes de su muerte, los vándalos, dirigidos por Genserico, invadieron África, y el santo fue testigo de la desolación que siguió por donde ellos pasaban. Este genio religioso, de facetas múltiples, y devoto siervo de Dios, murió el 28 de agosto del 430. Oración Señor, renueva en tu iglesia el espíritu que tú inspiraste en San Agustín, tu obispo. Que llenos de este espíritu, podamos tener sed de ti, como fuente verdadera de sabiduría. Amén. Joaquina nació en Barcelona en el 1783. En el 1799 se casó con Teodoro de Mas, de quien tuvo nueve hijos. Después de la muerte de su esposo en 1816, fue inspirada por el Espíritu Santo para que fundara la congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Que se extendió por toda Cataluña, manteniendo muchas casas para el cuidado de los enfermos y la educación de los niños. Santa Joaquina amaba contemplar el misterio de la Santísima Trinidad. Y esta devoción caracterizó toda su vida de oraciones. Murió de cólera en el 1854. Después de toda una vida que se dice estuvo relacionada con visiones, éxtasis y el don de la levitación. Fue canonizada en 1959 por el Papa Juan XXIII. Oración Oh Dios, Tú diste a Santa Joaquina a Tu iglesia para la educación cristiana de los jóvenes y el cuidado de los enfermos. Ayúdanos a seguir su ejemplo y dedicarnos amorosamente a servirte en nuestros hermanos y hermanas. Amén. 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 Gracias por ver el video.